vivía este misterio que es la Eucaristía. Por eso, ojalá no nos lo caigamos, si nada, nadie nos lo caiga, y estemos vivándonos con atención, escuchando, porque esta es una oración, la regla de Eucarística, que es toda una oración, oración de sacerdote y tercero, ¿ya? Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo y por tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado tomó pan, dando gracias te bendijo y lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo, Toma y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. ¡A la noche en que iba a ser entregado por ustedes! ¡A la noche en que iba a ser entregado por nosotros! ¡A la noche en que iba a ser entregado por nosotros! El mismo modo acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hará esto en conmemoración mía. Gracias. 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 Del sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya exploración quisiste devolvernos tu amistad. Para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo, San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos sostener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación regala paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Fernando Chomaní, a los obispos al orden episcopal, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Confirma en la fidelidad cristiana a tus hijos que hoy, por medio del bautismo y del don del Espíritu, has llamado a formar parte de tu pueblo y concedeles andar siempre en una vida nueva. ¿A quién de los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia, en el día santo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo según la carne? Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad. Recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, porque concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo por el bien, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, bendiga a nosotros tu reino, agraza y tu voluntad en la tierra como nos hicieron. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdóname nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y libra nuestro pan. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté siempre con cada uno de ustedes. Y como hermanos en Cristo resucitado, compartamos un saludo. Que paz. Gracias. 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 El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. El pecado del mundo, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros, en piedad de nosotros. Me remito a la carta de San Pablo en la primera de los Corintios, donde Pablo advierte con severidad. Si no estás preparado, mejor postergarlo. El que come y bebe el cuerpo y la sangre del Señor indignamente, dice Pablo, come y bebe su propia condenación. Entonces, como yo soy pastor y tengo obligación de cuidar el sacramento porque no es mío, me lo han encargado. Yo no lo creo yo. El dueño es otro. Yo soy el encargado, el evento, el negocio, el dueño. Entonces, tengo que cuidar el negocio a él. Porque no me lo va a pagar. Entonces, si no estás preparado, comúnmente, espiritualmente. Y luego, cuando te confieses, lo recibes sacramentalmente. Pero él es el dueño. Yo me acostato y, bueno, aquí está mucho la carga. Yo soy dependiente. Y es que está en el mostrador, pero el dueño es otro. Por eso, por el bien de cada uno de las almas. Además, si no hay preparación, si hay conciencia clara del pecado grave, porque si no tienes conciencia de pecado grave, pues acércate. Pero si tienes conciencia de pecado grave, fallé, falté, lo que sea, pues pérgala y cuando te confieses, lo recibes sacramentalmente. Ya como para Dios no hay tiempo, está lo mismo. Como el de ahora, como el del martes, está lo mismo. Está lo mismo en el sentido de que no te va a cobrar. El valor, la validez del sacramento es la misma. ¿Ya? Hay obligación de comunicar con pago, ya lo saben, ya. Por lo menos una vez al ánimo. Así que eso, que sea justicia de esta santa comunión. Vamos a comunicar con intinción, es decir, bajo las dos especies. Yo remojo el cuerpo del Señor en la sangre y te lo entrego. ¿Ya? Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Gracias. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Le crea en Él. El cuerpo y la sangre de Cristo. Y nada eterno. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús está vivo. Jesús está vivo. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Jesús está vivo. Jesús está vivo. El cuerpo y la sangre de Cristo. 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 Jesús está vivo. El cuerpo y la sangre de Cristo. El cuerpo y la sangre de Cristo. Jesús es la vida